El arranque de nuestra edición mediodía, bueno, hablábamos de esta noticia que tomó relevancia porque allí tres hijos del ex intendente del departamento de Maipú, Adolfo Bermejo, actual senador, bueno, fueron detenidos tras una reunión clandestina. Y ya está desde Maipú, Julián Cháver con el móvil para traernos más información sobre este tema junto a Fernanda Lacoste. Julián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Juli. Gisela, Matías, ¿cómo están? El gusto es saludarlos, exactamente, desde la Plaza de Maipú, detrás nuestro la municipalidad, preventores de Maipú fueron los que hicieron este operativo ayer donde fueron detenidos 21 jóvenes con el dato sobresaliente de que tres de estos jóvenes son los hijos de Adolfo Bermejo, el legislador que, bueno, hizo su descargo en Twitter, está muy dolido, muy enojado que sus propios hijos no le hagan caso cuando desde la dirigencia se está insistiendo tanto en que este tipo de reuniones son las que propagan los contagios. Fernanda Lacoste es, además de ser subsecretario de gobierno, es la coordinadora del equipo de COVID de la municipalidad de Maipú. Bueno, me decías algo, se trabajó como en cualquier otra situación con una denuncia, o sea, no ha habido ningún caso especial para estos jóvenes conocidos de Maipú. Así es, Julián, en realidad nuestros preventores escucharon música, escucharon ruido, dieron llamado a la policía para que intervenga y cuando llegaron se encontraron con esta reunión y bueno, se hizo el procedimiento que se hace siempre en estos casos, interviene la justicia y como dice nuestro intendente, acá en Maipú no hay privilegios para nadie, tenga el apellido que tenga. 4 de la mañana, una hora donde no puede haber ningún tipo de reunión. Así es, están prohibidas y lo sabemos, entonces no solo las reuniones de amigos, sino las familiares, entonces hasta las 23 se puede salir, pero bueno, la verdad que ha actuado la justicia y en eso estamos tranquilos. Bueno, escuchábamos el tuit de Adolfo Bermejo, la verdad que está dolido y enojado que sus propios hijos no le hagan caso y no colaboren con esto, además chicos que habían hecho una campaña de quedarse en casa con la juventud peronista, entonces esa contradicción enoja un poco a la gente. Sí, en eso acompañamos al senador, es así, son todos responsables los chicos y bueno, acompañamos al senador con sus palabras, que siga la justicia como corresponde, que es lo que venimos diciendo desde el minuto uno que empezó la pandemia y la cuarentena. Algo que pensaba, los chicos no son tan chicos, de 25 a 30 años ya son responsables, pero también hay padres que todavía están en contacto con esos hijos, algunos ya no están viviendo con ellos, pero digo, si yo como padre, mi hijo me llega a las 5 de la mañana, no tengo ni que preguntarle a dónde estuvo, sé que estuvo infringiendo la ley. Mire, sí, son todos responsables, las 21 personas que estuvieron ahí son responsables y en esto, como te decía recién, vamos a seguir de cerca esto, pero como hacemos en todos los episodios que hayan pasado, nosotros no tenemos privilegios para nadie, es lo que dice nuestro intendente, desde ahí no nos movemos. Más allá de lo obvio, mucha gente, muchos maipusinos mirándote en este momento, repetir los consejos de lo que se puede y de lo que no se puede. Es cuidarse, quedarse en casa, seguir con las normas de prevención, no podemos salir si no es necesario, no tenemos que salir, la pandemia sigue vigente, está más fuerte que nunca en Mendoza, sobre todo, así que por favor les pedimos a todos los y las mendocinas que sigan cuidándose, que sigan quedándose en casa y que los protocolos hay que respetarlos, si no la justicia va a actuar. Ustedes también entienden, porque se está discutiendo mucho a nivel nacional, que hay mucha gente que ya está muy cansada de esto de no poder juntarse con la familia, no poder juntarse con los amigos y como empezamos a ver, empiezan a desobedecer. ¿Eso también se tiene en cuenta? Mire, nosotros, nuestro intendente, analizamos la situación todos los días y en eso vamos siguiendo lo que dicen las disposiciones nacionales y provinciales. Nosotros no tenemos otra que acatar esas decisiones, lo cual creemos que la cuarentena ha tenido efecto y de ahí eso es lo que corresponde, preservar la vida, también preservar los trabajos, la economía, pero en realidad hay que seguir con la cuarentena, estas son las disposiciones generales y que las toma nuestro gobernador y nuestro presidente. Gracias, Fernanda. A ustedes. Fernanda Lacoste, del equipo de COVID de la Municipalidad de Maipú. Les cuento que detrás mío está la Comisaría Nº 10 de Maipú. Allí todavía quedan algunos de estos 21 jóvenes, los tuvieron que repartir por todo Maipú, porque no se pueden poner 21 personas juntas en una comisaría por el riesgo de contagio. Entonces lo han puesto de a 5 en 5 comisarías diferentes y bueno, ahora se los está informando, están recuperando la libertad obviamente y van a ser imputados por el artículo 205, que esto es violación de cuarentena. La fiscal María de los Ángeles Moya es la que los va a imputar en las próximas horas y me decía lo mismo que decía Fernanda. Julián, si hay algo que decir en este caso, que se trabajó de la misma manera que cualquier otro caso de violación de cuarentena. O sea, el hecho que sean hijos de personas conocidas, políticos, de aquí de Maipú no tuvo ninguna injerencia. Totalmente. Muchas gracias, Julián. Gracias, Juli. A ustedes. Bueno, lamentablemente los padres quedan en esta situación, ¿no? Porque nosotros los hijos mayores, cada uno es responsable de las decisiones que tomen, ¿no? Y más allá de lo que nos digan nuestros padres, por allí desobedecer, bueno, se siente y obviamente se entiende el tuit que puso Adolfo Bermejo en la red social para, bueno, para poner en conocimiento esta situación y sentir que estaba avergonzado y también pidiendo a la justicia que continuara con el curso que tenga que ser para, bueno, para que caiga la sanción que tenga que caer sobre sus hijos. Sí, que, como decías vos, actúen con todo el peso de la ley. Lo ha manifestado en Twitter y también, más temprano, en declaraciones radiales, Ani Will, Adolfo Bermejo.